En el resumen de esta semana destacamos que el Poder Judicial conmemora 25 años de creación de las administraciones regionales. La Dirección Ejecutiva y las administraciones regionales del país realizaron esta mañana un acto de conmemoración del 25 aniversario de la creación de las administraciones regionales en el país. En la actividad participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, y Ana Eugenia Romero Jenkins, directora ejecutiva, quien se mostró satisfecha con la labor realizada a lo largo de estos 25 años. Actualmente el Poder Judicial cuenta con 22 administraciones regionales que tienen por objetivo apoyar los despachos judiciales con el propósito de que estos realicen su labor sustantiva de manera ágil y efectiva. La Dirección Ejecutiva del Poder Judicial se encuentra muy satisfecha, muy contenta de celebrar el 25 aniversario de las administraciones regionales. Hoy en día reconocemos el papel importante que juegan en el quehacer judicial y celebramos con mucha alegría tener una estructura fortalecida que brinda apoyo a la administración de justicia. El Poder Judicial expone presupuesto para el año 2021 ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, presentó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa el presupuesto de este Poder de la República para el año 2021. Según se detalló, el monto total del presupuesto ordinario del Poder Judicial para el próximo año es de 462.705 millones de colones, registrando así una reducción porcentual de 2.1% con respecto al año en curso. El jerarca puntualizó ante la Comisión que el presupuesto del Poder Judicial se ajusta al marco legal, a la regla fiscal y a las directrices de contención del gasto emitidas por el Ministerio de Hacienda. Además, se indicó que el mismo contiene el ajuste nominal de los componentes salariales y se incluyeron recursos para el aumento de costo de vida. La Contraloría Judicial evaluó las acciones judiciales aplicadas para enfrentar la emergencia nacional por COVID-19. Esto mediante la aplicación de encuestas realizadas a personas usuarias en servicios presenciales, electrónicos y virtuales. Entre los principales hallazgos se destaca que el servicio presencial recibió una calificación favorable del 82% en el promedio general, donde Guanacaste y Limón alcanzan el mayor porcentaje con un 89% y la provincia de San José con un 70%. Las medidas sanitarias implementadas para garantizar la salud de las personas usuarias y servidores judiciales son valoradas con altas calificaciones, un 89%, y las hacen sentirse seguras. En cuanto a los servicios no presenciales que la institución tiene disponibles, el sistema de gestión en línea es el de mayor demanda, con un porcentaje de satisfacción del 87%, seguido por el telefónico como mecanismo para consultas. En relación con el uso de audiencias virtuales, las personas usuarias consultadas señalaron su funcionalidad en un 88%. La Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial realizó una exposición ante Corte Plena sobre la regulación de conflictos de interés. Corte Plena conoció una presentación sobre la aplicación y alcances del reglamento para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial. El propósito de esta regulación es gestionar de forma preventiva los intereses privados legítimos de las personas servidoras judiciales que pueden inferir indebidamente en el ejercicio de sus funciones para garantizar así la toma de decisiones en forma imparcial y objetiva. La exposición estuvo a cargo de la Oficial de Cumplimiento, Kenia Alvarado Villalobos, quien puntualizó. Un conflicto de interés puede derivar en una falta administrativa cuando no se gestione o la persona nos lo identifique y no cumpla con su deber de revelar el posible conflicto de interés y de abstenerse de actuar bajo una causal de conflicto de interés. puede eventualmente, eso sí, un conflicto de interés no identificado, no gestionado y no resuelto derivar en la comisión de un delito. Si desea obtener más información sobre el quehacer judicial, le invitamos a ingresar a nuestras redes sociales. ¡Gracias!